El presidente del patronato y también el municipio quieren que ahora en estas vacaciones se haga una convocatoria para hacer una invitación abierta para darnos unos cursos ya sea de cualquier disciplina, puede ser básquet, orden cerrado, fútbol, kung fu, tengo instructores afortunadamente de ese tipo de disciplinas y vamos a empezar con esa tarea ahora en estas vacaciones. ¿Qué edad se van a manejar para este equipo? Pues estamos manejando de 12 hasta 30 años, pero se me acercan mucho los niños de entre 10 y 11 y 9 años, entonces vamos a hacer un grupo especial, no les puedo decir que no, también los queremos tener aquí con nosotros, obviamente hay que preparar un instructor para esos niños, tengo instructores scout, tengo instructores que se van a encargar prácticamente con los menores de 12 años para abajo, el presidente del patronato, el señor Rubio, Adalberto Rubio, pues él ya me dio luz verde como para dar a sus jóvenes menores de 12 años y él pues es el, también él tiene las tardías 11 scout, él es el encargado y él me va a prestar los instructores para darles a los menores de 12 años. Bueno, trabajamos aquí martes, jueves y sábados en esta área, en la primer cancha de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, de las 8 de la mañana a las 13 horas.